¡Muy buenas amigos Boros y Dudu! Ya sabéis, bien, tenemos notición. Algunos juegos de Oculus Rift se pueden reproducir ya en HTC, porque alguien ha creado un plugin maléfico, asesino, que hace que se puedan ejecutar en el mismo dispositivo de HTC. Esto ha generado una polémica muy característica en Oculus, porque ya sabéis que Oculus tiene sus juegos, que son exclusivos suyos, y ahora esos juegos se van a poder reproducir en otro dispositivo que es la competencia. Yo creo que esto está bien, no está mal. ¿Por qué va a estar mal? Quiero decir, la exclusividad de los juegos en los dispositivos, sobre todo dispositivos de realidad virtual, que acaban de salir al mercado y que necesitan público, yo creo que es una cosa que no está bien hecha. Los juegos tienen que ser multiplataformas, en este tipo de casos, porque es una generación nueva, son dispositivos nuevos y tienen que fluir. Lo que no puede ser es que un juego salga para un dispositivo y otro juego salga para otro. Y si me gustan los dos juegos y quiero jugar a los dos, que me compro los dos dispositivos. Yo creo que las marcas se tienen que aferrar un poco a mejorar sus dispositivos, a evolucionar sus dispositivos y no a tener juegos propios. Tienen que evolucionar en esa línea, no en otra. Yo creo que se están equivocando y creo que Oculus se ha enfadado, sí, efectivamente. Tiene su exclusividad, va contra la ley, eso también es cierto. Pero deberían replantearse todo esto, ¿no? Decir, oye, mira, que los juegos salgan en común. Porque otra cosa son las consolas. Las consolas llevan mil años ya en el mercado. Ya cada marca tiene su público. Eso ya es diferente. Una consola, al fin y al cabo, pues ya está inventada, ¿no? Puede mejorar, sí, pero ya está inventada. Pero esto es una generación nueva de algo nuevo. Que si ponen trabas, si ponen trabas por el camino al público, va a acabar muriendo en algún punto. Con lo cual, hombre, señores, céntrense en mejorar sus dispositivos, hacerlos más económicos. No en mirar si un juego es exclusivo o no. Por Dios. Oculus nunca me ha caído bien. Nunca me ha caído bien. En fin. Dicho esto, seguiremos informando. Ya sabéis, un saludito si os ha gustado. El like, la ley, la ley. Y a suscribirse. Las mejores noticias y los mejores gameplays en mi canal. Ale, a seguir. Con Dios. I want the attraction when I'm at the club. I want you to want me, cause I want your love. Baby. I want the attraction when I'm at the club.